Bienvenidos, amor, amor. ¿Cómo están mis amores? Soy María Paula y aquí estoy con todo mi cariño y amor, como siempre, para brindarles apoyo, bendiciones y coraje. Herramientas para transformar tu realidad. Agradecerles por estar ahí siempre junto a nosotros. Hoy les voy a compartir la oración más amorosa de todas. Con ella tendrás el amor total de tu amor. Es importante que escuches la oración hasta el final. Te invito a suscribirte a nuestro canal Amor, Amor. Y que en los comentarios escribas tu experiencia. Comparte este video con tus seres queridos y amistades. Deja un pulgar arriba para reforzar la petición. Busca un lugar cómodo. Cierra los ojos. Y déjate llevar por estas dulces palabras de amor. Comencemos. Sé que tú eres para mí. Sé que mi corazón late con fuerza cada vez que te miro a los ojos. El viento que pasa me susurra al oído y me dice que eres el amor que toda mi vida esperé. Al que quiero entregarme por completo. Y al que quiero cuidar y amar todos los días de mi vida. Sé que es lo que quiero y necesito tenerlo junto a mí. Amado mío, amada mía. Que mi mundo se convierta en felicidad, alegría y el amor salga por todos mis poros. Y así ir por la vida liviana y llena de placer. Volando en esta vida junto a ti. Por eso hoy le hablo de lleno al amor. Al gran amor. Y en el nombre del amor pido que mi amor aquí menciona el nombre de tu gran amor tres veces. Sea guiado hasta mí con todo el amor del mundo. Con todo el cariño. Con toda la dulzura para darme y cuidarme. Que se unan nuestras almas. Que se unan nuestros corazones. Que nos amemos tanto. Ay amor. Mi amor. Aquí estoy esperándote. Para darte y que me des amor total. Para cuidarnos en los malos y buenos momentos. Que crezca nuestro amor. Que crezcan lazos que unen nuestras vidas. Que crezca nuestro amor. Para que cada día afiancemos nuestros vínculos amorosos. Que crezcan lazos espirituales y terrenales. Ven junto a mí. Y que el amor crezca. Ven junto a mí. Para nunca más separarnos. Ven junto a mí. Y conozcamos unidos. La felicidad pura. Amor. Tomémonos de la mano. Y caminemos juntos. Por esta y otras vidas. Confío. Confío. Confío en el amor. Porque así será. Y así es. Por los siglos. De los siglos. Del amor total. Que viva el amor infinito. Muchas gracias. Y así es. Mis queridos amores. Ahora para que la oración tenga más fuerza. Vamos a repetir la petición. Les recomiendo hacer esta oración. Hasta que el amor se presente. Hasta que el amor se presente. Creyendo y teniendo confianza que va a ser así. Fuerza. Fuerza. Comencemos. Sé que tú eres para mí. Sé que mi corazón late con fuerza. Cada vez que te miro a los ojos. El viento que pasa me susurra al oído y me dice que eres el amor que toda mi vida esperé. Al que quiero entregarme por completo. Y al que quiero cuidar y amar todos los días de mi vida. Sé que es lo que quiero y necesito tenerlo junto a mí. Amado mío, amada mía, que mi mundo se convierta en felicidad, alegría y el amor salga por todos mis poros. Y así ir por la vida liviana y llena de placer. Volando en esta vida junto a ti. Por eso hoy le hablo de lleno al amor. Al gran amor. Y en el nombre del amor pido que mi amor aquí menciona el nombre. De tu gran amor tres veces. Sea guiado hasta mí con todo el amor del mundo. Con todo el cariño. Con toda la dulzura. Para darme y cuidarme. Que se unan nuestras almas. Que se unan nuestros corazones. Que nos amemos tanto. Ay amor. Mi amor. Aquí estoy esperándote. Para darte. Y que me des amor total. Para cuidarnos. En los malos y buenos momentos. Que crezca nuestro amor. Que crezcan lazos que unen nuestras vidas. Que crezca nuestro amor para que cada día afiancemos nuestros vínculos amorosos, espirituales y terrenales. Ven junto a mí. Ven junto a mí. Y que el amor crezca. Ven junto a mí. Para nunca más separarnos. Ven junto a mí. Y conozcamos unidos la felicidad pura. Amor. Tomémonos de la mano y caminemos juntos por esta y otras vidas. Confío, 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 confío en el amor, porque así será y así es por los siglos de los siglos del amor total. Que viva el amor infinito. Muchas gracias.